Estamos en una parte más de nuestro video, enseñándoles el proceso que lleva nuestra remodelación en el salón de perros. Entonces ya llevamos un proceso bastante avanzado y seguiremos grabando para que demos la próxima parte de este video. Así de esa manera les podemos enseñar el proceso completo de hacerlo usted mismo. Estos rollos vienen bien pesados. Entonces de esta manera vamos a... A comenzar poniendo el vector de este lado. La viejita dijo que iba a trabajar medio día y iba a venir aquí. A lo mejor vino cuando no estábamos nosotros. Entonces aquí le cortamos nada más para ajustar el corte y esto lo dejamos caer así. Entonces vamos a usar uno de estos 7200. ¡Vamos! 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 Cualquiera que sabe la forma de que se ponga el regalamento Que buena Ponemos el regalo a la pistola y hago un saldicón Un saldicón Un saldicón Un saldicón Un saldicón Se va colocando un espacio Un saldicón se me quede bien pegadito hay que aclarar que hasta aquí llegamos con nuestro corto vídeo y espero que les haya gustado seguiremos grabando para darle más entretenimiento y por favor te pido que nos apoye con un like o que compartan nuestro vídeo y que te suscribas gracias y hasta la próxima si dios quiere